hola a todos bienvenidos a canal dan y en esta ocasión te traigo este vídeo tutorial de cómo transferir archivos de tu celular android a la pc o al revés por tu red lan o wifi de esta manera antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse le de like comenten el clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones bueno primeramente en tu dispositivo android debes de descargar esta aplicación que dice share me file sharing entonces le das en abrir ok debemos de tener esta aplicación instalada ya luego ustedes van a darle en aceptar le damos en permitir a la que sea de las fotos permitir permitir y nada más esperamos a que cargue ok bueno aquí como vemos nos muestra pues todas las fotos entonces los vídeos y todo ok ok entonces ya después aquí ustedes se van a la opción de las tres rayitas y le damos en donde dice compartir con la computadora en el celular debemos de tener activado lo que es el wifi y en su laptop o pc ya ya sea si están conectados por este cable de red ethernet o por el wifi ok deben estar en la misma red bueno entonces luego le damos en iniciar ya dependiendo el tipo de conexión que ustedes quieran portátil no segura o protegida con contraseña igual yo voy a poner lo que es portátil y le damos a aceptar y aquí nos da una dirección ftp ok esta dirección la vamos a poner en nuestro explorador de archivos en nuestro equipo como ven este lo vamos a pegar aquí en la dirección el explorador de archivos el explorador de archivos entonces vamos a poner ftp ftp dos puntos diagonal diagonal 192 punto 168.3 punto 11 2 puntos 21 21 que esto va a ser los puertos entonces esta es la dirección ip de tu de tu celular y este es el puerto este del ftp ok y entonces damos enter bueno entonces aquí como vemos nos muestra los archivos de nuestro android ok entonces por ejemplo podemos entrar a descargas y aquí nos muestra las descargas en caso de que queramos pasar a un archivo vámonos a descargar de nuestro equipo y vamos a pasar por ejemplo este que pesa 2.44 megabytes entonces lo pegamos y ahí está ya ahora vamos a ver nuestro celular nos vamos al administrador de archivos y nos vamos a descargas y aquí está vean el este vídeo que pasamos ahí está el vídeo que pasamos entonces ya de esta manera pueden transferir pues sus archivos del celular a la computadora a la computadora o de la computadora al celular por ejemplo si queremos pasar en lo que es este de jesimots o algún otro archivo a la carpeta que yo había creado que se llama compartir bueno compartir la pasamos y vemos que se está copiando entonces dependiendo del tamaño de sus archivos y carpetas o no sé que lo que quieran pasar es lo que se va a tardar ok y cómo podemos crear un acceso directo para entrar más rápido y bueno después de aquí ustedes van a darle clic derecho y le dan agregar una ubicación de red ok le ponen en siguiente eligen una ubicación de red personalizada y aquí van a poner lo que es la ruta del ftp para conectarse a su celular entonces le damos en siguiente aquí ustedes pueden iniciar sesión de forma anónima o pueden poner su nombre de usuario por ejemplo vamos a poner mi usuario y aquí vamos a poner el nombre de la ubicación de red vamos a poner celular xiaomi ok le ponemos en siguiente y aquí te dice esta ubicación de red se creó correctamente le damos en finalizar ahí está entonces vamos a darle y listo ustedes pusieron lo que es su usuario si por ejemplo vamos a a eliminar este acceso y vamos a crearlo de nuevo le damos en siguiente entonces pueden ustedes iniciar de forma anónima le damos en siguiente y pueden poner el nombre le dan en siguiente y finalizar y con esto entramos a nuestros archivos de nuestro celular ok y vemos de esta manera tenemos aquí el acceso de ubicación de red en nuestro equipo por si lo quieren pasar al escritorio para tenerlo más rápido le dan en enviar a escritorio ok entonces nos vamos al escritorio y vamos a ponerle xiaomi aquí está xiaomi acceso directo entonces de esta manera pues ya está más rápido el acceso para entrar a las carpetas de su celular ok y bueno con esto termino este vídeo espero te haya gustado no olviden suscribirse darle like comenten darle clic en la campanita para que reciban notificaciones nos vemos hasta la próxima bye go bye 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 bye